Nargis había acudido a la policía para entregarse. Parece que Nargis se librará de aquí, la verdad puede salir a la luz. Una vez más, alguien que descubre la verdad aparecerá en este episodio. Zahite, por otro lado, se enteró de que había sido engañada. Ver a Meral como una mujer infiel sorprendió a Asiye. Es posible que sigamos a Meral y Asiye como enemigos muy pronto. Meral puede revelar todos los secretos de Asiye. Esta vez, fue la madre de Mahir quien supo la verdad. Mientras Nargis se rendía a la policía, Ugur dijo la verdad. Es como si finalmente llegáramos al final de temporada una vez que sepamos la verdad en cada episodio. Zemal y Asiye también se separaron. Con esa ira, Zemal puede hacer las paces con Helin. Supongo que Helin estará embarazada por segunda vez. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.